Si hay algo que le da un toque súper especial a cada dormitorio, son los cabeceres. Te invito a ver cómo hacer para que cada habitación sea más bonita de acuerdo a quienes descansan en ellas. Si tus hijos comparten el cuarto, puedes hacerles una cabecera en melamina con espacios decorativos para sus cosas, una repisa superior para sus libros, cuadernos y adornos. Los espacios decorativos del medio pueden ser de diferentes alturas y anchos para que la cabecera se vea más dinámica. Es importante que la repisa superior tenga un borde de por lo menos 5 centímetros de profundidad para evitar que las cosas caigan sobre ellos. Y para aprovechar al máximo el espacio, la parte de atrás puede tener dos tapas para guardar cojines y mantas. Un espacio adicional a cada lado de las camas les servirá para poner algo muy personal. Arriba de la cabecera pueden tener lámparas de lectura. Y eso no es todo. La parte alta puede tener una textura pintada a mano con un fondo negro para darle un look juvenil. Combina las otras paredes con el tono de los triángulos y ponga heredones iguales pero con cojines diferentes en cada capa. Las cabeceras no tienen por qué tener el mismo formato tradicional. Mira esta idea súper dinámica que puedes combinar con diseños geométricos en tu pared. Corta la melamina en forma de trapecio. Y con la misma forma, crea una mesa de noche que va suspendida del piso para darle ligereza. Siguiendo la dirección que deja el diseño de la cabecera, divide en dos la pared con una línea oblicua como esta. Pinta un lado con color sólido y el otro con un color de la misma gama pero con una textura adicional. Para un look clásico moderno, los tonos azules y diseños geométricos son perfectos. Pon en tu cama los mismos tonos pero arriesgate con otras texturas como flores en la mantita o en los cojines. Tu cuarto es el inicio y el final de tu día, así que decóralo como más te guste. Encuentra en Promart muchos productos para que tu habitación o la de tus niños te quede hermosa. Si te gustó el diseño, descarga el plano aquí, ven a la tienda, elige la melamina que más te guste y acércate al centro de cortes.